Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que los defectos de pared abdominal es un conjunto de desórdenes que se caracteriza porque hay un orificio en la pared abdominal a través del cual las vísceras protruyen a la cavidad amniótica. Tenemos dos grandes tipos, uno de ellos se llama el onfalocele, es un defecto central que normalmente está cubierto por una membrana y este defecto se asocia altamente con alteraciones cromosómicas, trisonía 21, 13, 18 y se asocia también con un síndrome de órgano megalia no muy bien conocido que se llama el síndrome de Bedwick-Wiedemann. Este es importante. La gastrosquisis por su parte es un defecto lateral, generalmente a la derecha del ombligo y las vísceras no están cubiertas, por lo tanto, se encuentran flotando prácticamente en el líquido amniótico. Sin embargo, su asociación con alteraciones cromosómicas es más bien baja. Las causas de estos defectos de la pared abdominal, como lo mencionamos anteriormente, se encuentran en el onfalocele causas genéticas. Puede haber algunas causas de deficiencia de vitaminas como el ácido fólico y adicionalmente otras causas como factores que todavía no hemos determinado que pueden influir en los defectos como la gastrosquisis, en las cuales la formación de esta pared abdominal es deficiente y las vísceras protruyen a la cavidad amniótica. Estos dos defectos de la pared abdominal tienen en común que el desarrollo de la cavidad abdominal se hace muy pequeño y poder entonces retroceder las vísceras, volverlas a colocar dentro de la cavidad es un reto y puede requerir de ventilación mecánica en nacimiento, de relajación de la pared abdominal para poderlos reintegrar. Nuestro grupo es pionero a nivel mundial con el uso de lo que se llama la toxina botulínica para la mio relajación de la pared del abdomen. Es un tratamiento todavía en fase experimental con el cual hemos tenido casos exitosos en los cuales, haciendo el tratamiento prenatal, hemos podido reducir rápidamente estos intestinos dentro de la cavidad abdominal del bebé cuando nace. Los tratamientos y la prevención de las complicaciones empiezan en la vida prenatal. En la gastrosquisis, el estímulo de todo el líquido amniótico sobre las asas puede producir inflamación y al crecer el bebé y la presión intraabdominal, estas asas se pueden comprimir contra el orificio que protruyen y esto puede llevar a dilatación o sufrimiento de las asas intestinales. Si esto no se detecta adecuadamente al nacimiento, puede ser necesario resecar un segmento del intestino y este bebé puede tener al final muchos problemas por un intestino muy corto. Por lo tanto, es una responsabilidad del grupo de medicina maternofetal que siga el caso de terminar el momento más apropiado y las estrategias prenatales para poder prevenir las complicaciones tanto del onfalocele como de la gastrosquisis en el momento en el que bebé nazca. Y trabajar todos estos patologías en un grupo multidisciplinario que incluya no solamente los perinatólogos sino además los neonatólogos y cirujanos fetales que nos van a permitir hacer el manejo postnatal de la mejor manera.